Leonor, pero tú, tú eres Leonor Lara, pero no me reconoces. ¿Y por qué tendría que reconocerla? Pero si soy Margarita, Margarita Meléndez. Hay que ver, Margarita, cuánto tiempo, ¿eh? No te había reconocido. Pues tampoco a ti te había conocido, fue, no sé, la voz o algo así. Claro. Vamos, dame un abrazo. Ay, hace tanto tiempo, por Dios. Sí, mucho. ¿Qué haces tú aquí? Pues aquí, trabajando un poco. ¿Y tú? No, no, yo antes de lo contigo no trabajo. Tengo más dinero del que poder gastarme en lo que me queda de vida. Sí, es que me casé con un señor riquisísimo que tuvo el buen gusto de morirse. Así que yo ahora, puff, a disfrutar de la vida. ¿Y tú qué tal? Cuéntame, ¿tu marido? Pues también murió. Ah, vaya, por Dios. Sí, bueno. Y claro, mi hijo se casó, yo viuda y, pues nada, me metí aquí, pues para pasar el rato, para hacer algo. Ya, sí. Oye, me lo tienes que contar todo, ¿eh? Me muero de curiosidad. Podríamos pedir unos cafecitos y charlar. ¿Tienes tiempo ahora? No, 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 ahora, imposible. ¡Uy, la de tarea que tengo! Bueno, pues entonces mañana. Sí, si acaso. No, 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 no te admito que me digas que no, no. Mañana nos vemos y nos contamos toda nuestra vida. Sí. Con pelos y señales. Claro, eso, eso. Mañana, mañana. Sí. Ay, Leonor Lara, madre mía. Sí. Lo que nos hemos reído tú y yo del pueblo, ¿eh? Sí. Mira qué casualidad. ¿Dónde nos hemos ido a encontrar? Ay, bueno, guapa, pues a la mañana, ¿eh? Que ahora tengo mucho trabajo. Adiós, Margarita. Oh. Cualquiera diría que somos de la misma edad. Ay, Dios mío, a mí lo que más me gusta es el efecto que le da la bola. Hay que ver que yo creo que no hay nadie que le dé como él en todo el circuito. Pero tiene que mejorar el saque. Nadie entra en el top ten sacando a menos de 200 por hora. No te doy la razón. Mira, Nadal. Hombre, pero es que un bestie todo lo demás. Además, ha mejorado mucho el saque este año, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Lucía. Hola. ¿Qué tal? Hola, cariño. Bueno, ¿quién ha ganado? Pues el de siempre, pero la verdad es que ha sido muy emocionante. El último set lo ha ganado en el tiebreak. Bueno, yo no entiendo nada, pero parece interesante, ¿sí? Ha sido la caña, la caña. ¿Ves cómo tienes que salir más? Bueno, nosotros ya salimos. Bueno, pero quiero decir con tus amigos. No sé, que no sea siempre la casa, el trabajo, el niño y yo. Despejarte, airearte. Si hubieses ido conmigo al tenis, habrías estado más pendiente de mí que del partido. ¿O no? Dios hizo a la mujer la compañera perfecta para casi todas las cosas, pero para ir a un partido. Al creador se le pasó este detalle, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? No, no, reconozco que me lo he pasado muy bien. Te sienta muy bien salir con tus amigos. Oye, mañana la gente de la comunidad está organizando una barbacoa. Eso sí, con parejas. ¿Os apuntáis? Pablo. Pues sí, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Bien. Todos van a llevar algo. Carne para la brasa, platos preparados, estas cosas. Vale, pues nosotros llevamos el postre. Bueno, perfecto. Os dejo, me quedaría, pero tengo un guardia en el hospital. Bueno, parejita, nos vemos mañana, ¿eh? Muy bien. Adiós. Venga, adiós. ¿Ves cómo es encantador? Sí, sí. La verdad es que quizá lo he juzgado demasiado precipitadamente al principio. Me está empezando a caer bien a mí este hombre. Un poquito, pero... No, no, bueno. A mí no me entiendas mal, Nerea. Yo le tengo mucho cariño a Maya. Pero si es que siempre has dicho que es perfecta para meter en vereda a Rodrigo. Sí, ya lo sé, pero las circunstancias han cambiado. Y no lo digo porque la pobrecita esté como está, sino... Porque yo no veo a Rodrigo como para tener una responsabilidad así. Es muy joven. Pero es que a lo mejor eso es lo que le hace precisamente madurar. Que lo está haciendo con toda su buena intención. Sí, ya lo sé. Y me parece un gesto admirable. Pero a veces la intención no lo es todo. Rodrigo no ha valorado lo suficiente el esfuerzo que requiere una persona paralítica. Ah, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabes? Nerea, ¿tú conoces a Rodrigo lo mismo que yo? Le encanta salir por ahí y divertirse con sus amigos. Prácticamente no piensa en otra cosa. Y con Maya inválida aquí, todo eso se acabó. ¿Cuánto crees que aguantará? O sea que no se merece un voto de confianza, ¿no? No me has contestado. ¿Cuánto crees tú que aguantará? ¡Hijo! ¿Te pasa algo malo? Depende para quién. Para ti incluso puede que sea algo bueno. ¿A qué viene ese tono? ¿Y por qué tiene que ser bueno para mí y malo para ti? Maya no viene a casa. ¿No viene? No. No viene. ¿Pero por qué se ha puesto peor? No. Está perfectamente, pero no va a venir a vivir con nosotros. ¿Y se puede saber por qué? ¿Y qué más da? ¿No era lo que querías? Cariño, yo lo único que quiero es que tú seas feliz. No te voy a engañar. El tema me tiene bastante preocupada y precisamente estaba hablando con Nerea... De que es un marrón. De que no iba a ser capaz de asumirlo. Yo sé, sé perfectamente de lo que estabas hablando. Pero tranquilízate. Se acabó el problema justo antes de que empezara. Rodrigo, por favor, no podemos hablar. Va. No te preocupes, esto se le pasa enseguida. Ahora está un poco furioso, pero dentro de un rato tendrá la cabeza en otra cosa. No sé. Parecía enfadado de verdad, ¿eh? Bobadas. A la larga se dará cuenta que esto que ha pasado es lo mejor que podía ocurrir. ¿Quieres un poquito más de la marada? ¿ wireta algo así? ¿Quieres un poquito más de la marada? Mira. Creo. ¿Quieres? Vamos a ver.